Cocina de verdad con Nacho Romano Hola amigos y amigos, soy Ignacio Romano y nos encontramos en un tremendo programa el día de hoy Primer capítulo Cocina de verdad Son siendo las 12 con 3 minutos muchachos, estamos aquí muy contentos Hoy vamos a preparar una rica y deliciosa receta y tenemos dos grandes invitados Hoy vamos a estar con dos personas muy importantes Uno es una persona que se ha dedicado al humor Es una persona que se ha dedicado a hacer reír a la gente Es nuestro amigo Andy de Payahop, es un invitado Y nuestro segundo invitado es un gran fan que tenemos Nuestro amigo, que lo pueden buscar en Instagram, El Guatón Nuestro amigo Víctor, que hace toda nuestra receta Nos pone muy contentos que cocinen nuestra receta Y hoy vamos a hacer una preparación muy deliciosa Vamos a hacer una preparación muy rica Vamos a utilizar ingredientes del día anterior en la casa Así que podemos ver los ingredientes por favor para que veamos que vamos a preparar de rico Bien, para esta preparación vamos a utilizar nuestros tallarines del día anterior Ingredientes, tallarines despreciados del día anterior Cuatro huevos de gallina pulenta Utilizaremos una salsa de tomate o un par de tomates boxeados También tenemos orégano, queso fresco o puede ser queso amarillo o queso gauda Zapallo italiano y jamón tipo mortadella Revisa si tienes en tu casa sal y pimienta Oye, esta preparación es una preparación muy sencilla, muy fácil Pero primero que nada quiero que busquemos a nuestros invitados Si están por ahí nos vamos a comunicar con ellos Primero vamos a buscar a nuestro amigo Víctor Víctor, ¿estás por ahí? Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás compadre? ¿Cómo te va? Bien, bien acá Oye, ¿estás listo para la receta? Eso compadre Preparadísimo Oye, primero que nada, muchas gracias por esta... Por haber... ¿Cómo se llama? Por haber aceptado nuestra gran invitación Para nosotros es un agrado, es un placer Y cuéntanos un poquito de tu vida vos Víctor Cuéntanos a qué te dedicas Escucha, primero agradecerte a ti por la invitación Un gusto cocinar tus platos Así que muchas gracias por todas las ayudas que nos dais para cocinar Yo soy ingeniero, proyectista, trabajo para la minería Trabajas en la minería Y los fines de semana me dedico a cocinarle a mi familia Como joven Eso, como joven Pero de dónde nace esto Víctor, el arte de la cocina Uno siempre tiene un inspirador Uno siempre tiene ese ícono Tiene esa imagen de su mamá De su papá Cocinando en la casa ¿De dónde viene a ti esa magia? Ese amor por la cocina Debes tener un referente Debes tener un referente, ¿no? Sí, de mi viejo A mi viejo le gusta la cocina Le gustaba la cocina Así que por esto me gusta la cocina Por los sabores, todo Y en realidad me gusta que la gente esté alrededor ahí con nosotros Cocinando Tu viejo fue uno de esos cocineros empedernidos Que le fascinaba sorprender a su amistad o a su familia en la casa ¿Cierto? Sí, mi viejo era los que hacía todos los eventos sociales y familiares en la casa Y yo soy igual Así que ¿Cómo se llama? Nos pone muy, muy contentos saber que 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 te gusta la cocina Y oye, ¿tienes los ingredientes en la casa? Tienes los huevos Todos los ingredientes Fabuloso Fabuloso Oye, oye Víctor Y la familia, la familia de cuántas personas se compone Mira, mi familia En la casa somos cuatro Tengo dos hijas Mi señora Ya Tengo una hija de seis años Antonella Tengo una hija de once meses Antonella Rafaela Amantes de la pizza Eso, amantes de la pizza Oye, comida favorita Comida italiana Comida chilena Comida china Comida peruana ¿Cuál es tu comida favorita? La comida peruana La comida peruana La comida peruana En un muy buen sazón Sí, pero te tengo que contar Sí, mito de verdad Mira, mito de verdad ¿Sabías tú que el gran sazón de la comida peruana Es el ajinomoto? Mito de verdad Verdad Es verdad, compadre El ajinomoto es un dilatador de papila gustativa Y hace que nuestros sabores sean mucho, mucho más ricos En la boca, en nuestro paladar Por eso explotan de esa manera Oye, te quiero comentarte que tenemos por el otro lado un tremendo invitado también Un artista de primera categoría Un muchacho con mucho esfuerzo Un joven que ha sabido ganarle también a la vida Y que se ha sabido superar a través de su talento y de su arte Quiero dejar también invitado a este programa A nuestro amigo Andy Si estás por ahí Andy, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Cocina de Verdad Un gusto, Nachito Gracias por invitar al programa, amigo mío Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¡Eso! Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos, papito También un amante de la cocina, compadre Me encanta la cocina Siempre me gusta cocinar a mi familia A mi amigo Y eso, pues Oye, Andy Cuéntanos un poco Cuéntanos un poco Ahí le van a subir el volumen Para que nos puedas escuchar bien Cuéntanos un poco más o menos de tu vida Sabemos que eres oriundo de Conchalí Sabemos que vienes de una familia de mucho esfuerzo Pero cuéntanos ¿Cómo surgió esta magia? ¿Cómo salió la televisión? ¿Cómo te descubrieron? Porque yo te ubico Siempre te escuché muchas veces en Tocata Te vi cantando en las micros Con todo ese talento que tení Pero ¿Cómo llegó ese Andy A llegar a la televisión? Esa siempre ha sido mi duda También te vi en Coliseo Romano Entonces La gente igual le gustaría saber ¿Cómo partió esto? ¿Estabas en alguna parte? ¿Te descubrieron? Nachito, tú sabés que yo soy humorista Desde antes de Claudio Yo trabajaba con otro niño Con el Gazú Porque tú conociste al Gazú Correcto Como desde hace muchos años Tu repertorio tiene más de 12 años Yo lo tengo más que claro Claro, sí Oye Y con Gazucito que se me enamoró en el norte En Coquimbo se quedó pololeando Yo me vine para Santiago Y estuve cantando un año solo Y me enyunté con el Claudio Y ahí salieron los payajos En la televisión Ahí nos dimos a conocer en la televisión Antes ya habíamos participado Yo con el Gazú En unos festivales del humor callejero Que se hacían en Los Prados Pero Con Claudito se dio la mano En la televisión Hasta que fuimos Y con la mano en el corazón Con la mano en el corazón Algún día pensaste En ese cambio radical de tu vida Supiste algún día Que la varita mágica Te iba a tocar O solamente dijiste Este con mi talento Llegaré lejos Y tendré O siempre una expectativa De más y más y más Mira, te digo una cosa hermano O el talento Se hace No creo yo que se nace Con el talento Porque uno La perseverancia Es la clave del éxito Yo siempre supe Que si esto Lo seguía haciendo Hasta viejo Iba a llegar algún día A sonar fuerte en Chile Aparte de que yo Con mi familia Somos familia cristiana Somos cristianos Con mi familia Y la fe Lo principal aquí Si estáis sin fe Mejor Para qué La fe es lo principal Para tirar para arriba En esto Y la perseverancia Tienes toda la razón Amigo Andy Tienes toda Toda la razón Oye Y dejarle también Un gran consejo A los jóvenes A los jóvenes Que te escuchan Porque aunque tú No lo creas Eres un gran referente De mucha gente joven Mucha gente te escucha Mucha gente te sigue Así que Ese es el mejor consejo A la gente joven La perseverancia Y el talento Es lo principal Y yo creo que Es 90% de trabajo 5% de talento Y el otro porcentaje Es perseverancia Y no bajar los brazos Oye Vamos a comenzar Con esta receta Vamos a hacerlo Bien entretenido Vamos Miren Eso Oye Y para esta preparación Es algo muy fácil Muy rico Miren Los tallarines Del día anterior Que acá los tenemos Tenemos nuestros tallarines Del día anterior Vamos a Eso es buena En una fuente Es que Esa Nadie se quiere comer Los tallarines Del día anterior ¿Se han fijado? Pero son ricos Hermano Son ricos Nadie le quiere dar El bajo Víctor A veces uno Dice Ay los tallarines Del día anterior No 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 Yo les puedo aconsejar Que los tallarines Del día anterior Son una maravilla Vamos a utilizar Los fideos Vamos a utilizar Tres huevos Miren Miren Aquí tenemos uno Acá tenemos dos Y acá tenemos Tres Me van siguiendo Me van siguiendo Estamos Yo te estoy siguiendo Nacho Dale nomás Eso Vamos Víctor Yo te estoy aprendiendo Comprar tu receta Para El Andy está aprendiendo Porque el Andy El Andy hizo algo más rico El Andy por ahí Le contaron que hizo Un pollito al jugo ¿Ah? Sí Pero había hecho Un pollito al jugo Había hecho a trampo Noche compañero Mira Aquí tenemos Nuestro Cuevito revuelto Pensé que era Como la del once Pensé que era Como la del once Pero no importa Aquí se pasa bien Y Cocina de verdad Mira Cocina de verdad Vamos a partir Prendiendo Nuestra cocina Con nuestro Oye ¿Quién no cambió La tele con uno de estos? ¿Quién no cambió La tele con uno de estos? Vamos a prender Nuestra cocina Miren Por acá tenemos Nuestro sartén Le vamos a agregar Un poquito de sal Un poquito de De semillas de cilantro Miren Vamos a revolver En mi ayudante Hijo Ignacio Me tira oreganito fresco Por ahí De los agüertas Oye Oye Andy Y cuéntanos ¿Cuántos hermanos Tienes tú? Nosotros somos Cuatro hermanos Somos tres hombres Y una mujer Oye Quería contarte Algo más interesante Nachito Cuéntame Porque escucho Soy todo oído Desde el estallido social Que vivo en Chile Con Claudio No tuvimos mucho trabajo Este verano Como todos los veranos Ustedes saben Que los humoristas Los veranos No andamos El verano El verano El verano El verano No pasó nada No pasó nada Aparte que nosotros Con el culo social Sí Sí Nos tenían miedo Que nosotros Podíamos mover las masas Que Claudio También es bien Bien del pueblo ¿Me entiende? Bien primera línea Para sus cuestiones Que no le gustan Los abusos No le estamos Anti Justicia ¿Cachai? La cosa es que Con Claudio Decidimos hacer rutinitas Por separado En estos momentos ¿Me entiende? No payajos No se ha separado Pero Claudio Está haciendo sus charlas Motivacionales En el aspecto De que han habido Pocas despegas Las empresas Que trabajamos Nosotros Las hicimos por separado Y yo metía Un cabrón nuevo A esto Y quiero también Aprovechar y saludarlo Tenemos una nueva rutina Entonces Andy Estoy trabajando Una rutinita Compadre Está llena Está lleno 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 De chistecitos Lleno de la picardía Poblacional ¿Tú sabes que mi personaje Flight Te vende? Me trajo Fabuloso Fabuloso Ay Me suelto A las 30 Como dirían ahí Mostramos el concha El indio Que tenemos en el corazón Oye Esta persona Se llama Master Chris DJ Animador Y quiero mandarle Un saludo Que también está viendo Ahí al muchacho Pongámosle bueno Vamos a hacer unos programitas En el canal 13 Y en la red Con mi compadre Que vamos a mostrar Un pedazo Eso compadre Eso compadre Oye Igual quiero dejar A todos invitados A que sigan A la página De Andy ¿Cuál es tu Instagram? ¿Tu Instagram? Andy Y un bajo Payahop Bueno Para que sigan La página De Andy Y un bajo Payahop Y también Para que nos sigan En redes sociales En Cocina De Verdad Arroba Cocina De Verdad No se lo pierdan Nos pueden seguir Por las redes sociales Oye Andy Y esta rutina Esta rutina La comenzaste a realizar ¿Hace cuánto Y ya la estáis Practicando ya? Esta rutina Oye En el link Que sale abajo El señor director Podría poner mi link Mejor porque estoy Con Claudito En ese de los payahop Podría poner Andy Que un bajo Payahop Mejor Por favor Papito Lindo Hermoso Del corazón Correcto Lo vamos a solucionar Inmediatamente Te digo Esta rutina Ya la estás Practicando Hace cuánto Tiempo Más o menos Esta rutina Ya Todos los días Le meto nuevo Todos los días Sale algo nuevo Pero Hasta el momento No lo hemos probado Nada Mi compañero Viene ya mañana A pagar el DJ Master Chris Y todo esto Viene con música nueva Que metimos ritmos nuevos Lo que es la guaracha El tech Estoy rapeando Con otro ritmo Hermano ¿Cachai? ¿Qué es eso? Al que termine Toda la pandemia Me involucro En lo que es La batalla de gallo Y me voy a pegar La vuelta Para afuera Con el Kaiser El Nitro Los campeones Campeones Unos artistas Unos artistas mundiales Oye Recordar a la gente Que nos está escribiendo Y nos está colocando Recordar la receta Hoy vamos a preparar Una rica receta Que es una pizza De tallarines Con los tallarines Del día anterior Recuerden Para esta preparación Los ingredientes son Salsa de tomate Vamos a utilizar Zapallito italiano Vamos a utilizar Pimentones Vamos a utilizar Sal Orégano Recuerden Aquí viene Los ingredientes Son Tallarines Despreciados Del día anterior Cuatro huevos De gallina pulenta Una salsa de tomate O unos tomates Boxeados Orégano Queso zapallo italiano Japón tipo mortadela Y sal y pimienta Recordarle a toda la gente Que estamos a través de Cocina de Verdad En Arroba Alonacho Guión bajo Oye Muy contento Muy feliz Cuéntame Víctor ¿Cómo vas? Ya Tengo Los huevos revueltos Con los tallarines Ya Mira Ahora Un sartén Lo pone a precalentar Fíjate Mira aquí Tenemos precalentado El sartén Y echamos la mezcla Al sartén Idealmente Un sartén plano Fíjense Y ahora Vamos a hacer La prueba de fuego La prueba de fuego Eso Y ahí tenemos que darle La forma De la pico Cuénteme compañero Soy todo oído Ese plato Que tú estás preparando Es mi plato Que yo siempre hago Siempre cocino Eso Que estoy haciendo tú De los tallarines Del día anterior Y me queda Es tu plato favorito Es tu plato favorito Es que es la quemadita Que te da por cada lado Esa costrita Esa costrita Esa costrita Esa costrita Esa 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 Lo hago con los Con los arroz De un día al otro Con los tallarines Aunque sean Sabes que hago yo Con los arroz Yo hago una Una especie De cocadas Con los arroz Se llaman Bolitas de arroz Si no te comes una Te comes dos Está bien Como los chinitos Los chinitos Comen bolitas de arroz Los chinitos Mito de verdad Mito de verdad Aquí viene un mito de verdad Es mito o es verdad Que el aceite de oliva Tiene menos calorías Que otros aceites Mito de verdad Es verdad Tiene menos calorías Tiene menos calorías Es un mito Es un mito compañero Porque todos los aceites Tienen calorías Lo único Que es un aceite Menos nocivo Para la salud Del aceite de oliva Pero todos nuestros aceites Tienen calorías Un gran dato Para los aceites Para la gente Que está escuchando En su casa Vamos a dar un tip Muy importante Los aceites Que son ideales Para llevar a altas temperaturas Son los aceites de oliva Y los aceites de canola Esos son aceites ideales Para llevar a altas temperaturas Cuando nosotros tenemos aceite De maravilla Aceite de ajonjolí Aceite de vegetal Nosotros tenemos que usar Esos aceites en frío Como para la ensalada Como para aderezar Pero no idealmente Para llevarlo a temperatura Porque son muy nocivos Oye Ya mira Ya dimos vuelta la tortilla Ya la tenemos lista Fíjense Y ahora Lo que vamos a hacer Miren Vamos a agregarle Salsita de tomate Miren En el centro Vamos con la salsita de tomate Y comenzamos A esparcir Miren Una rica Salsita de tomate El orégano fresco Me lo trajeron Necesito el oreganito Por favor Hijo El orégano Que le pedí Fresco De afuera Del huerto Acá Salga por fuera Y me lo entrega Mira Ahí tenemos listo Se fijan Le vamos dándole La forma de pizza Por acá tenemos Unos zapallitos italianos Ya salteados Oye Queremos mandar un saludo Andy Víctor A toda la gente Que nos está viendo Nos están viendo Desde Coquimbo Nos están viendo Desde San Antonio Desde el litoral A todo Chile También queremos mandar Un saludo Y también quería hablar Un tema muy importante Que lo que tú tocaste Andy Y lo que tú también Hablaste hace un poquito Víctor El tema del coronavirus Yo sé que nos ha afectado Un montón bastante En nuestro trabajo Ya que somos personas Del medio Y nos dedicamos Pero para ti Víctor ¿Te ha afectado esto? ¿O ha sido también Un poquito De goce De estar un poquito Más en la casa Compartiendo con la familia Con las hijas Con la señora Para mí ha sido igual Un goce Disfrutar en la casa En la familia Con los hijos Que Trabajándose de poco Así que Por lo menos acá Hemos podido disfrutar Estando con las hijas Viéndolas Viéndolas Estando con ellas En realidad Ya Ya Igual ahí tenés Podido disfrutar Se hace difícil Trabajar Y estar en la casa Sí Igual Igual ha sido complicado Oye Mandarle un saludo A Roberto Toro Desde Peñalolén A toda la gente De allá Del sector oriente A Peñalolén A ¿Cómo se llama? A Chimbarongo A Macul A A A A A los amigos Del Cerro 18 Y a los amigos Del sector norte Del sector sur A A Oye Mucha gente Nos está viendo Muchachos Y Andy Y yo quiero mandarle ¿Qué? Quiero mandarle un saludo A toda la gente Que vive Entre ellos De Hueschuraba Con Salud Y Nicura Eso Eso Al Mari Al Mari Al Mari A mi amigo Mari Que se cambie Ese nombre Y se ponga Mari con y punto Oye También quiero mandarle Un saludo Yo también A A La Val A La Val A La Amiguita Del Instagram Y a toda Mi gente Del Instagram Del Facebook De las redes sociales Los que me apañan Los que me siguen Chiquillos Se vienen A los Vamos de nuevo Viña del Mar Con toda la fe Determinada Eso Esa es la actitud Esa es la actitud Andy Siempre Oye Andy Y tú En tu familia ¿Cómo ha vivido Este tema Del Del coronavirus Igual se cuidan Se protegen ¿Tenir gente adulto Mayor en tu hogar? Nachito Mira Te cuento la verdad Yo vivía Con mi expareja En Lopra Me cambié Hace Vivido años allá Y regresé A Conchalí A una casa De mis viejos Hace como Un mes Dos meses Que me vine para acá Me trajo a mi perrito Y aquí estoy Con mi animalito Nuevamente Estoy de vuelta En el barrio Y la pregunta Tuya ¿Cuál era? Ah ¿Cómo le vivió Con el coronavirus? ¿Cómo le vivió Con el coronavirus Con la familia? Si tenís familiares Adultos mayores Eh Para ti ese tema Ha sido bien complicado Para ti ese tema Ha sido bien complicado Porque tú Tú así Eventos Eventos más signos Y todo esto También te ha traído Muchas complicaciones Claro Claro Si te he dedicado A lo que es Con el coronavirus También Porque tienes Un restaurante Eh Ya Me movilizo Salgo a la calle A buscarla Nachito Entonces ahí Que el coche A buscar el dinero No Para nada Para nada Para nada Oye Andy Te mando un saludo Desde Valparaíso Cerro del Toro Te mandan muchos saludos De Valparaíso Cerro del Toro Cerro del Toro Por ahí anduvimos Con Tu outlet Regalándole Gente A la gente Que se les quemó Las casitas ahí Con saludos Chorizo Oye Ahora Ahora Fíjate Mira Ahora le estamos agregando Quesito Vamos a rallar este quesito Miren Fíjense Un quesito rallado Encima Mira Mira Víctor Le agregamos La salsita de tomate Le agregamos El zapallito italiano Pimentones rojos Y le agregamos Un poquito de queso Luego de esto Tenemos lista Nuestra Base de pizza Y miren Yo por acá A mí me gustan Bien doraditas Yo sé que a varios Les gusta Bien bien doraditas Miren Bien doraditas Y miren la magia Que estamos sacando acá Ojalá Leerle Miren por acá ¿Dónde pueden encontrar Mi libro? Oye Es una pregunta Que me han hecho Mucho Me han hecho Bastante Bastante Esa pregunta Y yo les tengo que contar Que mi libro de cocina Fue todo un éxito Hicimos 5.000 copias De esas 5.000 copias Se vendieron Absolutamente Todas Entonces Yo Hoy en día No tengo nada Que ver con el libro Porque el libro Se vendió A editoriales Y ahora Nosotros estamos sacando Nuestro segundo libro De cocina Que próximamente Va a estar listo No sabemos cuándo Porque con todo lo que sucedió Mi segundo libro Se llama Contigo Pan y cebolla Es un libro Bien entretenido Lo tenemos tatuado acá El primero se llama De la calle a la cocina Y el segundo libro Contigo Pan y cebolla Así que Esa es la información De los libros de cocina Se ve Oye Andy Lo otro que te iba a preguntar ¿Qué se viene para Andy? ¿Qué se viene además De este nuevo De este nuevo De esta nueva rutina Que tienes con tu compañero Y todo ¿Cuáles son los proyectos? Los proyectos que se vienen Para mí Mira Tú sabés que yo juego Con la innovación Me gusta Hacer cosas nuevas Esa es la idea ¿Cachai? Y la innovación del momento Por lo que yo estoy viviendo Es La música actual Que está llegando a Chile Que es como El pech ¿Cachai? ¿O no? Es la moda Es la moda Pero no es un fuerte Sí Y la cosa es que yo estoy Tengo un lolo ¿Eh? Tengo un DJ El mismo DJ Este cabrón Que me tira unas pistas Y yo en las discos Me como la pista Hermano Me la como Me la como Me la como Me la como Usted sabe que tengo Pero el flow De la rima Coincidiana Así que lo nuevo Que se viene Son canciones Con pista Guaracha Y con pista Stage ¿Cachai? Y con toda la picardía Y el humor Usted sabe que Ahí le ponía Estamos en horario Para niños Pero siempre Los podemos cortar Un chistecito Un chistecito Para los niños Un chistecito Sanito 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 Un niño que le dice Mamá Me deja Y sacara a pasear A la perrita Y dice No porque la perrita Está en celo Y los otros perros Van a rozar el celo Se las van a montar Y la van a preñar Y dice Ya pues mami Déjame sacar a pasar A la perrita Pero le vamos a echar Un poquitito De benzina en el lomo Para que los otros perros Se confundan Con el olor Y sale el niño Y vuelve Después al rato Después sin la perrita Y le dice Uy la perrita No mamita Se le quedó sin benzina Pero un perrito buena onda La viene empujando Para la casa Es lo que se vino A la cabeza De los primeros El niño Mi amor El lebrelo El que me mostró Recién El orden Oye quiero mandar También un saludo A todas las personas Que trabajan en el SAMU En los servicios de gerencia En los servicios de salud Que también nos están viendo A través de las redes sociales A la primera línea de salud También un abrazo gigante Y vamos que se puede Vamos a salir de esta Y yo creo que Lo que no nos mata Nos hace más fuerte Y a veces las cosas Pasan por algo Yo no sé si se han dado cuenta Ni se han preguntado Que a lo mejor La tierra en algún momento Ya se cansó de nosotros A veces aburre comer Todos los días Pan con chancho Entonces yo creo Que a la tierra Le pasó lo mismo Y como que en algún momento Vegetales fresco Con Pack Life Mejoran la conservación Prolongada de la vida De los alimentos Mantienen su sabor Tan natural Como recién concellado Con Pack Life Tu alimento Estará más sano Y natural ¿A qué se refiere? Que esta es una bolsa Espectacular Donde tú puedes utilizarla Para tus productos Por ejemplo Yo este pimentón Lo tenía en Pack Life Y llevaba tres semanas Guardado adentro del refrigerador Y no quedó pasado a refri Para nada Porque este producto Hace que tus verduras Y tus vegetales Duren mucho más Adentro de tu refrigerador Es un producto Bien interesante Como pueden ver Aquí dice Manzana, pera, kiwi Puede durar 30 días Adentro de esa bolsa Y del refrigerador Es un producto muy especial Que está llegando A todos los hogares De tu casa Así que no se lo pierdan Pack Life Home Bien Bueno Mostrarles que tenemos Una rica pizza Miren la vamos a partir Fíjense esta Mira Mira que deliciosa Miren que rígico Un platito Un platito chicos Alguien tiene un platito La vamos a cortar Mira Oh Lo otro entretenido Que pueden hacer Víctor Es rellenar la pizza Uno le echa Una primera capa De tallarines Después le agregamos Una capita De queso Salsa de tomate Y le volvemos A poner otra capa De tallarines Entonces en su interior Puede quedar Re llena con queso Nachito Y lo otro Que te quería contar yo Que si le ponen La tapita A la sartén El queso Se derrite En 30 segundos Que ha derretido El queso Correcto A mi me gusta Llevarla al horno Me gusta Llevarla al horno Yo la llevo al horno Pero gran tips El que nos ha dado Andy Porque si no tienen horno O si es mucha complicación Hacer que el queso Se derrita Usted colóquele una tapa Y el vapor Y la temperatura Va a hacer Que este queso Se derrita Y quede mucho más Sabrosa Y tenga un sabor Único 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 Quería pasar Otro dato importante Muy importante Decir que Los productos Que estamos utilizando Son productos reciclados 100% reciclados Oye También queremos Dar un tremendo saludo A Macul Y a Osorno A Concepción A toda la gente Del Bio Bio A toda la gente De Concepción Que nos manda Un saludo gigante Gracias por esta sintonía Gracias por estar aquí Con nosotros Nos ponen muy contentos De estar preparando Este primer capítulo Yo voy a hacer Un arrocito Manito Para acompañar El Vaya a hacer Un arrocito Con el pollo a jugo Oye Móchate Móchate Cómo está guiando Ese pollo a jugo A ver Móchate Móchate Espérame Calma Es que yo Te había dicho Que había hecho Trampa Compañero Pero esto es Cocina de verdad Por eso Soy real Mejor les digo El tiro que ya hice El pollito al jugo Siempre Siempre Yo creo que De eso nos vamos a destacar En este programa En Cocina de verdad En un programa Muy entretenido Y real Yo siento que Hay que llegar a la gente Tal como somos Tal como pensamos Y tal como creímos Oye ¿Qué opinan ustedes Del estadio social? Hablemos ya Ahora que estamos Sueltos y relajados ¿Qué opinas tú Por allá Víctor? Cuéntame tu opinión Yo siento que Hay que luchar Por padre Hay que luchar Hay que luchar Hay que luchar Por la educación Compadre Creo que Creo que Ya el Estado Se dé cuenta Que no están metiendo El dedo En el ojo En el agente Como diría un amigo mío Para no decir otra cosa Y tú Andy ¿Cuál es tu percepción? 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 ¿Cuál es tu postura? Ante esto Yo sé que tú eres Igual que yo Que venimos De muy de abajo Igual que Víctor también Que sabemos Que la vida no es fácil Que hemos vivido Hacer fila y fila En los hospitales Así que ¿Cuál es tu percepción? De este estallido social Yo mira Estaba viendo Tu Instagram compa Y tú tenés Más de 83.000 seguidores Con la Sí, sí Con la Sí o no Me caí loco Oye hermano Y toda tu gente Que está mirando aquí Yo quiero hacer un llamado A la gente Que cuando se acabe Esto del coronavirus Porque ya se va a acabar Porque Dios no nos va a dejar morir Compadre Ya pasó lo peor Yo creo Con la fe De que esto Esto ya pasó Que lo peor Ya lo pasó Los otros países Sí Pasaron lo peor Como Ecuador Pero hago un llamado A la gente De que cuando pase esto Salgamos nuevamente A las calles A hacer sonar Las cacerolas ¿Cierto? Sí Sí Se quedaron pegados Parece Sí Se quedaron pegados Pero el primer programita Con Parito Y está bacán Tu director Es un director Muy profesional Un saludo A tu director Nachito Que te está apoyando En este programita Hermano Acá 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 Dios te bendiga Este programa Compa Que no se lo dejaban Si le vaya bien No más Yo hacer un arrocito Parto una cebolla En cuatro Nada más ¿Sabes qué arrocito? ¿Sabes qué arrocito? ¿Sabes qué arrocito Andy? ¿Sabes qué arrocito Andy? Capito Yo parto una cebollita En cuatro En cuatro Nadie va a pensar Que es de generadamente No, no, no estamos hablando de cocina si apareciste en ocho ahora si volví volviste si si a eso se va la imagen se va la imagen escucha la cebolla me puso el ojo rojo la cebolla te puso el ojo rojo si la cebolla es dos anteoceencia oye la cebollita le da al arrocito un sabor espectacular papito pero para que no para la gente que no le gusta mascar la cebolla la cebolla cocida por eso la parte en cuatro si la queréis la dejáis de lado pero el sabor que le da al arrocito es otro corte papá yo tengo un secreto con la cebollita a mi me gusta como se llama y la cebolla dejarla con limón toda una noche y tomarme ese juguito cebolla para los pulmones hace muy bien porque la cebolla es un antiséptico natural vale compa por el dato vale 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 me ama siempre todo con cebollita ajo porque es bien natural y el ajo también es un secreto muy grande el ajo mata a ese bicho el coronavirus les digo al tiro hemos vuelto hemos vuelto hemos vuelto hemos vuelto oye como hay víctor con la receta nacho la tengo en el horno la tenía en el horno víctor en qué minera trabajas con pipa yo trabajo para una empresa que se dedica a servicios para la minera yo soy dibujante proyectista dibujante proyectista yo trabajo en maqueta 2D y 3D no tengo retorno yo voy harto con días en Tofagasta de hecho llevo 3 años encerrándome en la minera haciendo show vayamos para el minero aparece últimamente han andado con la llorona cuando los pillaron oye que te iba a decir yo que un peñero que es mira oye yo le tengo un chiste le tengo un chiste bueno le tengo un chiste mira este este era un niñito este era un niñito que salía del colegio y iba al negocio en la esquina y le decía caballero me vende galletitas con manjar arriba y manjar abajo y este caballero decía no, no tengo y así se pasó todas las semanas este niñito y el día viernes este caballero le hizo galletitas con manjar arriba y manjar abajo llega el niñito el día viernes al kiosco y este caballero dice ahora me lo jodo ahora me lo jodo llega el niñito y le dice al caballero hola caballero me da galletitas con y el caballero le dijo si galletitas con manjar arriba y me va a hacer abajo así tengo y el niñito lo mira y le dice ah no llevo porque me puedo manchar un chiste inocente está sanito a mi tengo una sanito hermano y le dice a la señora del almacén señora que vale la galleta valen 500 entonces denme una de nick pasa lo que pasa le dice señora que vale a luca hasta el kilo entonces denme una de nick oh la vieja pero todos los días caballero chico llegaba preguntaba por algo y llevaba otra llega la noche el papá le dice me tiene chata me tiene chata todos los días me pregunta por una cosa y llevo otra cosa siempre los días me toco por pan llevo galletas ayer me toco por bebida llevo jugo hijo cabrón mierda me voy a saco real me voy a saco en la cara oye ese era sanito era sanito pero dos patas en el popopo en el popopo oye tenemos lista la receta es una receta muy fácil muy sencilla muy rica y deliciosa hicimos pizza de tallarines para la gente que está en la casa vamos a solucionar aquí un pequeño problema que sucedió todavía estamos con problemas estando en vivo y en directo se nos cayó la página pero lo vamos a solucionar inmediatamente activamos nuevamente oye esto es parte de la parte de la tecnología quien diría que hoy el primer programa hermano ha salido súper bien el primer programa que lo haya bien hermano si yo estuve tratando de hacer streaming estuve en una página pasline tratando de hacer streaming hermano y la página se caía cada rato imagínate una página internacional 12 países se caía cada rato cada rato cada rato no pude hacer mi show no salió no imagínate suele pasar se te cae una dos veces no 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 chumira a veces se me cae la teja eh víctor a ver muestra cómo se ve eso ¿está bien o no? sí está maravilloso lo veo a través del otro celular porque en la pantalla se me fue a blanco y quedó pegá pero estoy viendo y se ve delicioso compadre yo te voy a sacar la otra que tengo acá en el horno y la voy a mostrar mira acá tengo la otra mira como dijo el Andy derritito el queso mira y la vamos a poner aquí arriba ¿se está viendo? ¿se ve desde arriba? oh me deja chascón con visos platinados con visos platinados eso oye Andy ¿ya viste un emprendimiento que tengáis aparte aparte de la del arte del humor y todo ¿tenía algún nuestro emprendimiento por ahí? yo supe que tenías por ahí un emprendimiento bueno nosotros somos con mi familia somos de saboyori pintores de auto eso mira algún correoito algún número algún dato que la gente le puede ubicar para que pueda pintar su vehículo y pueda desaboyar su vehículo claro claro la página la maneja mi hermano mayor se llama Garaje Express porque también pintábamos a domicilio pero ¿sabes qué? ya se nos ya a domicilio ya no ya íbamos con compresor y con todo pintado pero no yo 100% dedicado al humor Nachito ahora nomás que no haya habido evento estoy con mi padre ahí en el taller pero yo lo tuyo el fuerte el humor lo tuyo el fuerte el humor la música hago tamborcito también este tamborcito me dedico a la música al humor y lo que estoy haciendo ahora Nachito estoy produciendo a niños que cantan este mambo nuevo hay cachado esta música nueva la que salió los mambo los mambo para los flights ya te acordáis cuando el Gary estuvo pegando en la tele el rato el Gary Medel todos los niños todos jugando a la pelota si o no si me acuerdo si me acuerdo bastante ahora los niños aparte de querer ser futbolistas quieren ser cantantes si oía muchos niños quieren ser cantantes ahí entra tío Andy con sus talleres pesca a los cabros chicos le hacemos unas clases de dicción como niño y le hago las letras cachai los primeros el primer tema que yo lo ayudo con el primer tema con las letras pero con la que el segundo tema tienen que sacarlo ellos con sus letras con su estilo ya entiende así que quiero también a la gente que busquen ahí en YouTube el guchisito y me den la acotación de cómo quedaron las letras son letras de niños niños básicas son letras básicas no son letras no hay que pensar que sean a pillarse con un estallido social en letras si son niños de nueve años obviamente yo creo yo creo que cualquier 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 tipo de música cualquier cualquier ámbito que te saque te saque de esa rutina de de estar en la casa encerrado del ocio de la droga yo creo que cualquier rutina esa es factible yo siempre digo a los niños a lo mejor a veces el arma más importante no es necesario una pistola no es necesario un arma el arma más importante puede ser un lápiz y un cuaderno y hoy en día se está haciendo notar nuestra juventud hoy en día está demostrando que tiene ganas que tiene sueños y yo creo que eso es el incentivo a sacar a los niños de las esquinas de la droga y llevarlo a un poquito más allá con la música con la cocina con la educación yo creo que hay muchos modos y muchas fórmulas que podemos sacar a los niños de nuestra de nuestra destina oye Nacho dime Víctor déjame pasar un gatito ¿cómo vais? pásame el dato que queráis mira lo que pasa es que con lo del estallido social mi hermana tiene su emprendimiento y mi hermana es un centro de apoyo para los niños en Puente Alto un jardín un centro de apoyo para los niños en Puente Alto sí acepta todo tipo de niños especiales ya y el el Instagram de ella es arroba sanalfonso especial eso para que todos escuchen si podemos apoyar a esta fundación una fundación para niños con problemas ¿cómo se llama? cuéntanos al tiro para escucharlo arroba sanalfonso especial es el Instagram perfecto para que los puedan escuchar ya muchachos compadre apoyando aquí a Puente Alto arroba sanalfonso especial arroba sanalfonso especial arroba sanalfonso especial así que ese mensaje para que puedan todos la gente que nos está viendo nos está escuchando que puedan seguir esta página y a poder apoyar a nuestros niños yo creo que los niños es la base de nuestra vida los niños es la base fundamental de nuestra de nuestro país y hoy en día nos están dando yo creo que están dando mucho que hablar la gente sobre todo los jóvenes están alzando la voz están demostrando que ellos pueden más y y nada pues dedicarle una linda palabra a la gente joven de que si se puede que los sueños si se pueden hacer realidad aquí tienen dos vivas imágenes presentes y también Víctor tú venís de una familia de mucho esfuerzo ¿cierto? venís con mucho puente al fin de toda la vida o de alguna otra parte puente al fin de toda la vida mi papá de Puente Alto del 33 y medio de Vicuña Maquina La Foresta eso con mucho orgullo entonces a la gente de Puente Alto le mandamos un saludo y en realidad yo creo que a todos lados de Arica a Punta Arena de Norte a Sur y yo creo que para el mundo entero habemos mucho Andy habemos mucho Nacho Román habemos mucho Víctor yo creo que hay mucha gente apasionada por la cocina o apasionado por lo que hace o apasionado por su trabajo yo cuando veo a Landy con su yenbey lo veo realizar esa magia para mí también le veo esa tremenda magia que tiene oye vamos a volver a la receta vamos a volver a la receta a todo ritmo con la cocina lo veo moviéndose como un pez el agua echándole púrcuma eso oye Nachito antes que vuelva a la receta que la gente siga a mi a mi a mi representados que son los menorcitos que los busquen en redes sociales a la gente que le gusta la música que le gusta el plat que le gusta el reggaetón que le gusta la música urbana pueden seguir a los seguidores de Andy los menorcitos los menorcitos que un bajo huichicito así coronado se llama el tema que le hice yo al niño y se viene el nuevo proyecto para los niños y los vamos a hacer sonar hermanos de esta nueva música que estamos sacando vamos a sacar un Day Yankee latinoamericano chileno eso mierda bueno mira yo respeto y valoro todo tipo de música a mi me gusta desde el tango electrónico hasta el reggaetón me gusta la música clásica me gusta el rock me gusta el metal yo soy un amante yo soy un amante de la música si tengo mucho amigo rockero oye hermanito tengo mucho amigo dejan mandarle un saludo a mi fundación por mano así que oye Andy y te volviste darte una tocadita del Yembe o no con tu tambor si antes de que sacara una rimita una improvisación con la improvisación mira eso ya tu sabes mira eso dale compañero con yo le pongo nomás con el Nachito con el Fabián buena compañero vengo primero un saludo compañero para el loco el minero eso hermano al barboncito senido compañero cuando yo me colombico de verdad compare de mi amiguito buena Nacho y un asahito eso un asahito te tienen terriblemente gordito eso yo me hago ramiando para que te coma que ella me viene escuchando no va parando compare cuando yo vengo otra vez para hacer la camisa te pinte hasta el mantel eso yo le pongo nomás buena compare superman eso como hay que caos hoy viene superman pero mandoneado con la gente que ella me ha escuchado sigo con pareja que otra vez darle la vuelta y la sartén darle hermano yo le voy rapeando oye la tortilla se te está quemando eso de repente me viene escuchando digo hermano con el vacilón y a mi se me está quemando el arroz no te hable no te hable no te hable siempre con la improvisación es una es una lengua viviente una lengua viviente oye y eso que hace rato no he estado soltando el dislexi cuando no he tenido pellita he estado con ganas de salir a las micros para no soltar el talento de la rejima mira yo creo yo creo que Andy Andy eso sería sería muy bueno interesante también muy bueno interesante porque eso hace no dar que mira lo que me decís volver a salir a las micros lo llegáis en el ADN queráis o no queráis lo llegáis en el ADN entonces tu gente tu gente te hace llenar más ese corazón yo creo de buenas vibras ¿cachai? entonces tenéis que hacerlo tenéis que hacerlo porque yo creo que eso es lo que te llena como ser humano eso es lo que te llena sacar una sonrisa a alguien hacerlo reír yo creo que muchas veces hay sacado muchas sonrisas en personas que han llevado a lo mejor a mí en un día amargado aburrido y lo que tú haces a veces no lo notas pero haces algo muy importante y sacar una sonrisa hoy en día sacar una sonrisa en alguien compadre además de como estamos muy difícil y lo otro se valora el triple compadre porque reír yo creo que es uno de los mejores remedios que podemos tener si sabemos reír si sabemos pasarlo bien si sabemos reírnos de nosotros mismos tenemos la capacidad de ser personas felices y un consejo para esta cuarentena yo creo que reírse de uno mismo de esta cuarentena ha sido bien bien especial yo aprendí a conocer a lo mejor rincones de mi casa que no conocía que no tomaban cuenta ¿cachai? entonces también venle el lado positivo a la cuarentena mira Víctor también le saca el lado positivo a la cuarentena aprovechen de cocinar pero siempre preocupándote de la salud vele compadre la vitrina suya mire es que aquí está la polemita que a mí me cambia la vida hermano yo me la pongo esta no me la pongo para ponérmela este es como mi escudo de batalla que tenemos con el Miguelito chiquitito con hartos artistas de Chile los cabros de la secta que siempre estamos ahí con los niños terminales y crónicos de Chile la pega mía realmente no es prefiero dejarle esa pega al Miguelito de ir a los hospitales pero de repente ir a ver a los papitos ir a hablar con esos papás que tienen a su hijo con sus niños que nacieron en el hospital que ni Dios lo quiera van a morir algún día ahí ¿cachai? y darle la hegría y darle también ese mensaje a la gente que imagínate cuánta gente esos problemas esos papitos esos niños terminales que tenemos en la fundación y nos ahogamos en un vaso de agua así que cabros pongámosle empeño pongámosle risa apañen a los payajos para que los podamos hacer reír a todos eso muy bonito consejo muy 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 bonito consejo y eso también yo se lo digo a todos muchachos olvidémonos solo de nuestro bolsillo de ser nosotros y solo nosotros también tenemos que pensar en los demás y ampliar un poco nuestro horizonte a echar una manito a los abuelitos que tengamos cerca alrededor porque también tenemos que pensar que nosotros también vamos para allá oye Víctor ¿lo sientes? ¿cómo estás con tu pizza? ¿cómo quedó esa pizza? estoy listo los viejos de la casa ayudan a todos los abuelitos le juntan cualquier lata de cerveza oye mira yo también quiero mostrarles a ver muéstramela se ve maravillosa mira yo acá tengo la obra lista a ver Andy me echa el pollito al jugo el pollito al jugo ¿cómo va? ese pollito al jugo calmao déjame terminar calmao tranquilo nervioso calmao chito eso está pegado tenés que botar la rocita con cúrcuma probar la pizza sacarlo sacar la página eso la cúrcuma ahí mira este pollito con cúrcuma se ve delicioso está el arrocito y el pollito eso eso muy bien oye ¿cuántos nochesitos cortitos? chavo cuéntate 8 chistecitos uno más dale sale un caballero un doctor gangoso del hospital y le dice a dos familiares de don dovesto González se descomunica que don dovesto falleció se mudió salta el hijo y dice doctor no me joda no me esté jodiendo no me joda no si no me joda no me jodó se mudió listo no me joda no me joda oye bueno bueno yo a mí a mí me causa yo soy yo soy un amante de los chistes y mis chistes son fames por eso me dedico a la cocina por eso me dedico a la cocina tengo un chiste de cocina tengo un chiste de cocina un chiste de cocina un chiste de cocina llega un caballero al restaurante del Andy Payahop por la fe y le dice caballero me da me da un ceviche para mi dama digo compadrito este es el restaurante del Andy Payahop se pide todo con rima y el hombre llega me dice para mi dama que es muy fina muy elegante y muy fina tráigale un ceviche de corvina me coloco y después me dice y para mí que soy su macho su hombre soy su rey tráeme un ceviche de pejerrey y le dije para su amigo y le dije para su amigo para su compadre para mi compadre tráele lo mismo por concha no 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 oye mi bandejero que me limpia el chiste quiero decirle muchachos que estoy muy agradecido muy agradecido de su tiempo muy agradecido de su buena onda se pasaron son una excelente persona y decirles que vamos a estar este próximo sábado de nuevo a esta misma hora en vivo y en directo nuevamente en cocina de verdad no te lo pierdas Víctor deseo que se coman esa rica pizza que la disfruten te mando todas las buenas vibras compadre para su familia todas las buenas vibras para sus princesas y su reina de la casa y alguien quiere pasar algún otro datito antes que nos vamos con algún dato estamos acá están disfrutando ya la pizza Nacho están disfrutando eso están disfrutando la pizza dedito para arriba dedito para arriba claro dedito para arriba compadre oye yo por acá tengo a mi señora que viene a degustar la pizza también la voy a invitar en este cocina un saludo señora un saludo a la muriuni un saludo hola besito besito para todos saludos oiga no se hayan de enojar porque el otro día en el pingo la molete no así no se no jamila muri no se no andy tengo muy bonitos recuerdos de usted gracias yo también de usted persona doña bárbara en aquella plaza campanario campanario estamos sin gritar estamos sin gritar de ahí salieron las sonoras 5 estrellas de ahí de esa plaza salió salvaje de Sibel salvaje de Sibel 5 estrellas portavoz mira yo creo que Conchalí es una vacuna de de muchos artistas de muchos artistas de mucha gente referente y también Puente Alto de Puente Alto salieron muchos artistas también y y decir pura para mi sinceramente esto ha sido maravilloso no quiero llorar yo siempre lloro pero soy muy contento y emocionado ¿qué signo? ¿ah? ¿qué signo? ¿soy? soy Gémini soy Gémini 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 Géminiano Géminiano tengo doble personalidad yo no soy muy muy exotérico ni en esas cuestiones pero creo en las personalidades según el signo si yo tengo una una personalidad muy especial bueno a mi Marte me cambió la vida pero no me pasó nada no me pasó nada estoy súper bien es normal pero me cambió la vida bueno compadre oye Nachito yo quería decirte algo hermano también antes que sacas el programa de que dígame compadre dígame a todos a todos los que yo le he hablado de ti todos hablan maravillas de ti pero no como persona de televisión sino como persona aquí en Conchalí te mostráis con tu gente y te sentí orgulloso de tu barrio y quería desearte pero todas las bendiciones en este programita vos papito vos lindo y que quiero ir a comer a su restaurante también algún día también de esto quiero ir a presumir de mi amistad con usted compadre porque usted es una persona que se merece todo mi respeto hermano y usted es el primero el pionero de todos estos programas de ya 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 vale compadre se agradece un montón se aprecia mucho el cariño y decirle a todos ustedes que este programa se basa de verdad real sincero si no se nos va a salir una chuchada se nos va a salir una chuchada si vamos a hablar a calzón quitado vamos a hablar a calzón quitado soy un chel referente yo creo que al chileno forzado al chileno agallado a ese chileno que se levanta a las 6 de la mañana se sube a la micro y va apretado como sardina arriba del micro ese chileno que se levanta a las 8 de la mañana y trabaja hasta las 6 de la tarde y no logra ver a sus hijos en el hogar soy un chileno común y corriente y agradecido de representarlo a todos ustedes así que gracias a Dios por esta oportunidad gracias a ustedes por estar aquí en el programa y agradecerle a ustedes y les deseo todas las bendiciones del mundo Andy que te vaya muy bien en tu en todos tus proyectos y amigo Víctor te deseo a todas las buenas vibras nos vemos hasta pronto muchas gracias este es verdad cuídense este es verdad me voy a grabar en una micro mandando de salud un saludo a los frijitas también un saludo a los que andan en canoa nos vemos próximamente el próximo sábado chao amigos chao capo buena buena cocina de verdad con Nacho Romano que se me ha he 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 Gracias.